en este vídeo vamos a ver las funciones o fórmulas más básicas y habituales que tenemos en la hoja de cálculo de excel en concreto vamos a ver la suma y la resta la multiplicación la división el cálculo del máximo y mínimo sobre un rango de valores el condicional si la función de contar para contar el número de valores que tenemos en un rango la función que se denomina ahora para que nos devuelva la fecha y hora actual aleatorio entre concat que es concatenar una serie de valores redondear promedio para calcular la media y la fórmula o la función de moda pues para calcular este valor también dentro de un conjunto de valores vamos a empezar con la suma vamos a hacer doble clic en la celda donde queremos hacer esta operación ponemos el igual y empezamos a escribir esta función en este caso se denomina suma abrimos paréntesis seleccionamos el rango que deseamos sumar cierro paréntesis la vida enter y ya tengo la suma es indiferente que la el nombre de la función la pongamos en minúscula mayúscula unas letras en mayúscula y tres en minúscula porque el sistema siempre la va a pasar automáticamente a mayúscula así que es interesante saber que cuando empezamos a escribir la función el nombre de la misma hay veces que hay muchas variaciones sobre una misma función como podemos ver en el caso de la suma entonces si no estamos seguros de cómo se denominaba el sistema ya nos está sugiriendo cuál puede ser si nos movemos entre este listado además nos ofrece una pequeña descripción de cada una de ellas una vez ya estamos introduciendo los parámetros de esta función a su vez también el sistema nos ofrece una pequeña ayuda sobre la sintaxis de esta de estos parámetros vale vamos a borrar y vamos a hacer la resta pues doble clic igual cojo un valor pongo el menos y con otro valor de acuerdo vamos a cerrar la multiplicación de una celda podemos hacer doble clic o podemos seleccionar la celda e irnos a la barra de fórmulas aquí arriba vamos a hacer la resta de esta forma igual vamos a elegir este valor de aquí menos este valor de aquí de enter y aquí me vuelve el valor negativo vamos a hacer una división sería igual cojo el valor y lo divido con la barra entre este otro valor de enter ya tengo la división también puedo dividirlo por un número que yo escriba manualmente entre 0,1 y aquí tendría también la división de acuerdo bien el máximo y el mínimo es muy sencillo podemos igual y max para calcular el máximo abro paréntesis e indicó el rango de valores del que quiero calcular el máximo voy a enter y tengo el 300 que sería este de aquí que efectivamente es el máximo así que voy a calcular el mínimo en vez de max como min y me devuelve el mínimo de este conjunto de valores o de este rango que en este caso es 55 bien vamos a pasar al condicional que es algo un poquito más complejo pero muy interesante esta función se define como siempre con el igual delante y en este caso escribimos solamente si abro el paréntesis y aquí escribo la condición en este caso voy a decir que la superficie sea mayor de 200 ahora separó el parámetro siguiente por punto y coma y ahora como vemos aquí que ya me está sufriendo el sistema con la pone en negrita tengo que indicar qué hace si el valor se cumple esta condición es decir si es mayor de 200 pues puedo escribir una cadena de texto o que se escriba directamente un valor voy a poner una cadena de texto para ello abro doble comillas e indicó superficie grande cierro comillas punto y coma y ahora tengo que indicar el valor si es falso puedo poner una cadena de texto o un valor en este caso quiero poner un valor voy a decir cero cierro paréntesis voy a poner esta fórmula en vez de aquí a esta columna y ahora voy a arrastrar y voy a replicar esta función para que haga esta condición me la calcule con todos estos valores entonces ahora estoy viendo que en aquellos casos que la superficie mayor que 200 la superficie es grande en aquellos de menor o igual pues me pone un cero esto es muy práctico para hacer cálculos para detectar rápidamente valores de un vistazo ver cuáles son las superficies grandes sobre todo cuando tenemos muchos muchos valores con los que estamos trabajando bien ahora vamos a hacer utilizar la fórmula de la sintaxis la función de contar simplemente igual contar y lo que quiero es ver el número de valores de un rango bueno abro paréntesis seleccionó todo esto cierro y va a indicar que hay 40 hay una fórmula también sencilla de hacer esto otra otra vía que simplemente seleccionándolo y si me vemos aquí debajo y aquí me está dando el recuento de valores es decir de contar aquí también me da la suma y aquí ya me está dando también el promedio lo que pasa que depende del tipo de hoja de cálculo y el número de datos y su distribución pues a veces no es tan sencillo mirarlo aquí sino que es más fácil aplicar una fórmula o bien nos interesa aplicar una fórmula para un segundo cálculo o incluso un cálculo anidado bien vale ahora vamos a ver la función de ahora nunca mejor dicho ahora me falta aquí el doble paréntesis y me devuelve la fecha actual y la hora actual de nuestro equipo y ahora vamos a ver la función de aleatorio entre esto que va a ser nos va a volver un número al azar entre dos rangos de valores en este caso voy a decir entre el 0 y en mi 461 si esto lo arrastró pues me va a calcular más valores aleatorios dentro del cerrado vale pues lo mismo esto puede ser interesante pues para algún tipo de cálculo que queramos hacer donde queramos introducir un factor de azar o simplemente calcular una serie de números para después tomar los ejemplos para hacer otra serie de operaciones bien ahora vamos a ver la opción de concatenar que es muy muy utilizada también igual concat y abrimos paréntesis vale aquí lo que nos permite es combinar una serie de textos vale vamos a por ejemplo elegir este campo de aquí voy a separar ahora con un punto y coma y lo quiero concatenar con el tipo de operación si lo elijo directamente cierro paréntesis pues va a quedar un poco feo va a ser y de alquiler todo junto como quiero darle un poquito de formato voy a volver alquiler y voy a aplicar aquí una cadena de texto que queremos que también se concatene entonces abro doble comilla pongo un espacio pongo un guión pongo un espacio y cierro esta cadena de texto y a continuación pongo el punto y coma para separarlo puesto que ahora voy a tener tres parámetros le doy a enter y ahora tengo yida espacio guión espacio alquiler esta opción de concatenar es también un caso típico donde lo podemos utilizar es cuando tenemos una tabla con una serie de datos personales como puede ser nombre apellido 1 apellido 2 y por la razón que sea necesito ese conjunto de datos en una sola línea en vez de separado en tres columnas lo quiero en una única columna entonces como lo hacemos pues muy sencillo igual concatenar elijo el primero punto y coma elijo el segundo punto y coma elijo el tercero si lo dejo aquí que pasa pues que va a quedar todo junto y bueno esto no es muy operativo tampoco aquí se ha quedado un espacio porque es este espacio de aquí que queda todo pegado lo cual no es muy legible como se soluciona pues poniendo más parámetros con un espacio quiero un espacio aquí y quiero un espacio entre el segundo y tercero entre el apellido 1 y apellido 2 por lo tanto haríamos de esta forma le doy a enter y ya tendría en una sola columna concatenado estos tres valores esto lo podría a su vez arrastrar hacia abajo y si tuviésemos aquí datos reales pues tendría ya combinado aquí el nombre y apellido esto nos puede agarrar muchísimo tiempo vale redondear esto es sencillo si yo aquí voy a dividir vale voy a tener un valor con decimales pues me voy a redondear y este valor es el que queremos redondear vale hay que indicar el número de decimales voy a indicar cero decimales y entonces me voy a devolver el número entero si queremos indicar que no quiero tantos decimales pero si que quiero decimales por ejemplo 2 pues me lo devuelve con pues con dos decimales vale redondeamos en base a los decimales que necesitemos en cada momento vale nos vamos ahora a promedio quiero que me calcule promedio la media entre los valores de superficie que tengo aquí cierro paréntesis le doy a enter y la media de 165 como vimos antes también puedo seleccionar aquí y me calcula igualmente aquí el promedio aquí debajo y por último vamos a calcular la moda y lo que debemos hacer es igualmente doble clic igual moda que se repite y así sucesivamente entonces lo que estamos haciendo es que vamos a hacer un valor revisar todos estos valores y me devuelve el que más se repite entonces fácilmente puedo ver que la tipología de inmuebles o de propiedad inmobiliaria que más se ha vendido en este intervalo es la de tipo 1 que corresponde al parking que más se ha vendido en este intervalo que más se ha vendido en este intervalo que más se ha vendido en este intervalo que más se ha vendido en este intervalo